Bien, estamos aquí en la Escuela 7 con la directora Paola Berro. Está el Hub Móvil, me imagino que estarán contentos porque es una linda actividad, ¿no? Yo creo que sí, aparte es la segunda oportunidad que tenemos de tener el Hub en la escuela, que la hemos aprovechado a través de las propuestas pedagógicas de las docentes, de las planificaciones áulicas y con una proyección a poder continuar esto en lo que tiene que ver con la Dirección de Cultura y un proyecto para tercer año. Bueno, sí, además viene una docente de ahí de la Dirección de Educación, les explica a los chicos, creo que son cosas importantes más con lo que se usa la tecnología hoy. Yo creo que sí, aparte de esto de poder acceder a todo lo que tiene que ver con el peligro de las redes sociales y aparte el aprovechamiento de lo que tiene que ver con la información, a todo lo que tiene que ver con la investigación y las diferentes áreas del currículum. Bueno, después obviamente lo que hacen los chicos aquí se vuelve a reaplicar en el colegio, ¿no? Obviamente, yo creo que tiene un trabajo previo en el aula, donde los chicos podrán trabajar los contenidos y a partir de eso venir a investigar al hub o lo que tiene que ver con la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Bueno, la idea es que siga viniendo, ¿no? Ya me dijiste que vino una vez más, pero la idea es que siga viniendo. La idea es que siga viniendo porque lo necesitamos y porque es bienvenido de poderlo recibir y aparte esto de no solamente trabajar acá, que te lo vuelvo a repetir, este espacio que nos brinda la Municipalidad de Junín, de poder ir a trabajar a lo que tiene que ver con la Dirección de Cultura, con el aula virtual y un proyecto específico para un año en proyección a los contenidos y a las áreas del currículum. Bueno, y también los chicos lo disfrutan mucho, ¿no? Porque ellos también están en permanente contacto con la computadora, ¿no? Obviamente, desde lo lúdico, desde el juego, desde lo social, desde lo divertido, investigar y proyectar en lo que tiene que ver con el uso de su propia actividad diaria, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.